Buenas, ahora sí que sí, empezamos el viaje y como recordáis en la etapa 0 tiramos unos dardos en todo el mapa de España y el primer dardo cayó en Teruel, así que lo que estamos haciendo es ir hacia Teruel. Pero vamos a aprovechar y vamos a ver cosas de camino. Como os digo, es un viaje por etapas, no me he currado tanto lo de buscar información sobre los sitios, os traeré lo que la memoria me permita hacer. Y ahora estamos todavía en Castilla-La Mancha, en Guadalajara. Y es que antes de llegar a Teruel, pues quiero parar aquí, que esto es la zona de Corduente, que es el Alto Tajo de Guadalajara. Una zona súper chula, con unas carreteras muy guays y que se puede disfrutar en moto un montonazo. Pues estamos yendo desde Madrid hacia un pueblo que se llama Corduente, en el que está el santuario de la Virgen de la Hoz. A mí los santuarios no es que me llamen especialmente la atención, pero lo que sí me gusta es dónde están enclavados. O sea, es alucinante que en la antigüedad pusieran aquí un santuario y dicen, este es el río que veis a la izquierda, creo que es el río Gallo, estamos cerquita de Molina de Aragón. Y la leyenda dice que es que un pastor se encontró una imagen de la Virgen de la Hoz, supongo, y pues a raíz de ahí se empezó a crear el santuario, poco a poco, supongo, una ermita pequeña, fue creciendo, porque estamos hablando del siglo XIII, según he leído. Y hasta ahí llega mi memoria sobre este santuario. Como veis el entorno es muy chulo, la carretera está un poco traqueteada, pero súper guapa para viajar en moto. Hay que recordar que vamos dos y con maletas. Y bueno, pues ya estamos llegando al santuario, vamos a hacer la primera parada del día. Hasta aquí no os he puesto nada, porque era autovía, 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 luego desviarme ya hacia esta zona, y me parecía poco interesante. Parece que hay gente, pero bueno, no sé, es viernes, veamos a ver si hay mucha gente. No voy a aparcar en Minos Válidos, voy a aparcar aquí, donde hay los huecos pequeñitos. Y vamos a estirar un poco las piernas y a ver este santuario, que parece muy bonito. Creo que también te puedes alojar, pero bueno, como es muy pronto por la mañana, ya buscaremos alojamiento más adelante. Porque otra de las cosas que yo no había hecho es viajar sin tener alojamientos, pues te hace que a cierta hora te empieces a preocupar un poco por dónde vas a dormir. Pero bueno, como es muy pronto, todavía no me preocupa y posiblemente podamos seguir avanzando hacia Teruel. Pues bueno, como no hay misa ni hay nadie, vamos a grabar un poquito, con máximo silencio, para respetar a la gente. Y bueno, pues una paradita buena, refrescarnos un poquito con agua, que hace calor. Y mirar qué vistas, qué cañón tan chulo tiene esta zona. Tanto para ir en moto como para hacer turismo, mirar esas piedras. Todo eso es de la erosión del río Gallo. Yo esta zona la conozco por estudios y bueno, nunca es que hubiera venido a hacer turismo por aquí cerquita. Se puede considerar que vine por los estudios de la universidad. Y bueno, lo conocía más o menos y dije, pues ya que pasamos por ahí para ir a Teruel desde Madrid. Aunque se puede ir por otro lado, pero bueno, yo he decidido ir por aquí. Sería Nacional 2 y luego hacia Molina y luego ya buscaré cómo ir a Teruel. Pero bueno, como os decía, yo conocía esta zona, me parecía, o recordaba que era muy bonito este cañón. Así que bueno, dije, pues por qué no, con la moto vamos a ir a hacerlo. De donde hemos salido aquí habrá unos 120 kilómetros, 130. Se ha hecho muy ameno, muy tranquilo, no había nada de tráfico y como podéis ver, pues aquí tampoco. Ahora vamos a recorrer un poquito este cañón y luego vamos a ir hacia Molina de Aragón. Y ya en Molina de Aragón, pues tendré que decidir hacia dónde vamos. Porque la idea es, como visteis, la primera provincia donde cayó el dardo es Teruel. Pero no me puedo saltar a otras provincias, me refiero, de mi casa Teruel, pues tengo que pasar por Guadalajara. Y ya pues de paso aprovecho y veo a ver qué hay por aquí. Bueno, pues vamos a irnos ya directamente a Molina de Aragón. El tiempo es genial, hace una temperatura genial para ir en moto, no hace ni mucho frío, ni calor. Se va genial, la moto va perfecta. Las carreteras, como podéis ver, no hay casi tráfico. Y la pena es que hace un ratito, había un buitre al lado de la carretera comiendo, o creo que estaba comiendo o descansando. Y al salir, el buitre volando por el ruido de la moto, no nos ha dado por centímetros. Y la pena es que no le había dado a grabar a la cámara y no lo hemos podido ver porque, como os digo, ha estado cerquita. Y suerte en que detrás no venía nadie, aunque he mirado antes de frenar un poco. Pero el buitre, la verdad, que una vez cuando lo ves volando y tal, no eres consciente del tamaño hasta que te lo encuentres así cara a cara. Y menos aún con la moto, era enorme. O sea, más ancho que la moto, evidentemente. Y nos ha pegado un susto tremendo. Bueno, y dentro de la improvisación, yo soy una persona que os tengo que confesar que no me gusta tanto la improvisación. Yo soy muy mecánico y demasiado cuadriculado. Pero en este caso dije, vamos a improvisarlo todo. No sé ni por qué pueblos quiero pasar, ya lo he bebiendo, ni dónde voy a dormir, ni dónde vamos a comer, ni nada. Hemos entrado ya en Molina de Aragón. Aquí realmente, eso de arriba que veis es el castillo, que es bastante bonito, pero me parece que lo han convertido en un parador. O ese oído. Mirad, tienes ahí un graffiti gigantesco del Cid. Paso por estas tierras, supongo que para ir a Valencia. Y bueno, le han hecho ahí un graffiti. Desde aquí también podéis ir a lo de Corduente, la ermita que hemos visto hace un ratillo. Desde aquí también se puede ir. Yo lo he hecho al revés porque quiero ir en dirección a Teruel. Así que a ver desde aquí qué dirección tenemos que tomar. O cuántas alternativas hay, creo que hay varias. Y bueno, he parado hace un ratillo un poco y creo que voy a elegir una que a mí me va a gustar y espero que a vosotros también. Bueno, y Molina de Aragón es bonito. El castillo me parece gigantesco y bastante chulo. El castillo sigue siendo de Guadalajara. Aquí no estoy cumpliendo lo de Teruel aún, pero bueno, ya llegaremos. El castillo creo que es cierto lo que os he contado antes, que es un parador y es más o menos del siglo XII. Imaginaos, en esta época que estaba muy cerca de los reinos Taifa y también de los reinos cristianos, que iban expandiéndose, moviendo y guerreando, pues cambiaría de manos muchísimas veces. Este pueblo sería fácil encontrar alojamiento, pero es mediodía y todavía nos queda un montón de ruta por hacer. Tiene un montón de vida, o sea, tiene un montón de terrazas, un montón de edificios bonitos. No sé, el pueblo en general a mí me está gustando, pero no es a dónde veníamos y no es Teruel. Así que simplemente vamos de paso. Espero que las pistas os gusten. Aquí hay que llevar cuidado que vamos detrás de la Guardia Civil. Bueno, cuidado no. Ellos velan porque nosotros estemos seguros. Si no haces nada malo, no te van a hacer nada malo, pero ha parado de forma un poco complicada. Bueno, pues hemos dado la vuelta al pueblo para verlo. Volvemos a pasar para ver mejor el graffiti y el castillo. Y ahora os quería contar. Podríamos ir directos hacia Teruel, capital, pero es que yo no quiero ir a ver Teruel capital. Sé que ponía Teruel cuando tiramos los dardos, pero bueno, Teruel provincia. Así que vamos a ir viendo otras cosas más interesantes de Teruel. Mirad el castillo que chulo con las amapolas. Y si me pudiera quitar el camioncillo, pues sería más bonito, pero no veo mucha opción aquí de adelantar. Mirad que chulo, es un castillo fortificado muy grande. Aquí en estas zonas de España, lo que te das cuenta es que cuando más te acercas hacia la zona de Valencia o del sur, los castillos son casi más grandes. O, dependiendo de cómo estuvieran las fronteras en aquel momento, los castillos son enormes. Por ejemplo, el de Gormat de Soria es gigantesco y es que en esa época cuando se hizo, la frontera estaba más cerca de ellos. Bueno, pues ahora aquí vamos a coger la carretera de la izquierda, porque vamos a ir hacia una zona que no sé si la conocéis muchos, que se llama Gallo Canta. Hay unos cuantos kilómetros y por lo que he visto en el mapa, de llanura infinita. Así que vamos a ver qué tal está. Yo las lagunas las conozco, ahora os contaré algo sobre ellas y por qué vamos ahí. Pero bueno, esta es la dirección que queremos tomar. Son 52 minutos, hay dos alternativas, pero la alternativa que yo he mirado en Google Maps es que me apetece más, porque va como entre pinares y parece que el paisaje es bastante bonito. Así que vamos a ir por ahí. Bueno, y para los que no lo sepan, Guadalajara, Teruel, Soria, son provincias en España de las que más bosque tienen. O sea, muchas veces pensamos en el norte, porque siempre está verde y muy bonito, pero estas en proporción son las que más bosque tienen. También son poco pobladas, sobre todo Soria, Guadalajara y Teruel. Teruel tiene la broma de, broma, no sé si es broma, a ver si la voy a liar, de lo de Teruel existe. Aquí antes se decía mucho y no sé muy bien de qué va, creo, pensar que era porque estaba un poco abandonado por la administración. No abandonar a los pueblos, sino que se le hacía menos caso, menos dinero para promocionarse o menos dinero para infraestructuras. Y ellos siempre tenían lo de Teruel existe. Creo que incluso una vez se fundó un partido que se llamaba así, y era como para darle importancia a Teruel. Teruel es provincia, pero depende de la comunidad de Aragón. Ya sé que lo sé, lo sabéis, pero bueno, por si alguien lo está viendo y no conoce mucho estas zonas, era mirar qué llanura tan chula, con esas montañas al fondo y todas estas llanuras, pues aquí nos vamos a encontrar lo que veníamos a ver. Y es que ahora ya más de 7, 8 años, que yo vine aquí con la universidad a ver una cosa, que a lo mejor a ojos normales no es importante, pero si fueras, por ejemplo, un pájaro, aquí hay algo que te podría ser la diferencia entre vivir y morir, ¿vale? Y es que aquí hay unas lagunas que se llaman las Lagunas de Gallo Canta, que es muy importante para las aves migratorias que pasan de África hacia Europa o de Europa hacia África, dependiendo de la estación, y que paran aquí, pueden descansar en una zona segura, sobre todo brullas y demás pájaros, así grandes migratorios, y encuentran aquí un lugar muy tranquilo y seguro en el que puedan parar y luego ya continuar su viaje. Así que vamos a verlas. Y bueno, aquí sí que ya es cierto que pasaba a Teruel. Aquí las lagunas de Gallo Canta están entre dos aguas, entre Zaragoza y Teruel. Son unas lagunas que se mueven mucho por el aire y, bueno, pues por el nivel... Si tienen más agua, pues las zonas más profundas están llenas y las que no, no, y de ahí se retrae el agua y demás. El pueblo en sí es bonito, el típico pueblo por aquí. Aquí en invierno tiene que pegar un frío tremendo, pero mirad qué grafitis tan bonitos han hecho de... Eso son grullas. Te sabes luego, pues muchas veces pasan de África hacia el norte de Europa, incluso hacia zonas de Asia. En tamaño, pues es difícil decir la cifra y saber si son muy grandes o muy pequeñas, pero son 1.924 hectáreas más o menos de laguna, o sea, unos 7 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho, más o menos también, con profundidades que van desde máximo 2 metros a una media de 70 centímetros. O sea, no son lagunas muy profundas ni tienen mucha vida acuática porque tienen la salinidad muy alta, tened en cuenta que no tiene salida al mar ni al río. Se queda aquí el agua, entonces la salinidad se va acumulando de los pequeños arroyos y corrientes de agua que le van llegando. Pero, como os decía, es muy importante para las aves migratorias. Y aquí encontraréis un montón de cosas sobre las grullas y demás porque cuando emigran, aquí paran miles y miles y miles de grullas, se llena todo esto de grullas, se hacen un ruido muy característico, no sé si las habéis visto volar cuando emigran cerca de casa, que hacen una V en el cielo y van todo el rato haciendo ruido. Pues imaginar, todas esas pequeñas UVs paran aquí a la vez y es muy bonito. Y este es el centro de interpretación. No hay nadie y, por lo que veo, está cerrado, pero bueno, tampoco pasa nada. Lo vamos a aparcar un poquito y vamos a aprovechar también a estirar las piernas que también hace falta y a dar un paseíto que no todo va a ser ir sentado en moto, hombre. Aquí también hay alojamientos y sitios para comer y tal. A lo mejor comemos ya algo, que es la hora. Pero antes de comer o pensar en cosas más ociosas, vamos a dar un paseo. Vamos a verlo. Por aquí puedes acceder. Lo que no hay que salirse es del camino porque todavía hay... Bueno, a lo mejor en esta fecha no, pero siempre hay pequeños pájaros que anidan en el suelo, anidan entre los matorrales. Es mejor no pisarlos, llevar a los perros atados, sobre todo para no asustar a la fauna. Y aquí han hecho unas pasarelas para no pisar precisamente el suelo y degradarlo. Y en el final hay un observatorio de aves. Yo aquí, como os contaba, vine con mi universidad. Tuvimos aquí un montón de tiempo haciendo cosas. Y ahí veis la estatua de la grulla. Si fueran todas así sería casi peligroso venir a verlas. La grulla, aunque es un pájaro muy alto, no se parece en nada a ese tamaño. Y mirad, pues aquí se ve... Ahora están un poco bajitas. Yo las he visto más altas. Pero bueno, es normal, ya ha pasado el verano, no ha llovido mucho. Y aquí, pues, gente que le guste observar aves o simplemente descansar, pues se puede parar a verlas. A mí es un sitio que me gusta. Yo he traído después a gente aquí, que les parece simplemente una laguna y poco más. Pero bueno, es muy importante esta laguna para la bifauna. Mirad, ahí se ve bien la extensión que tienen. Y bueno, también se ha creado un poquito de turismo alrededor de la zona. Supongo que en parte vendrá bien a la gente o a alguna gente en concreto. No lo sé. Pero bueno, a mí me gustan. He venido de una zona súper tranquila. Ya nos estamos acercando más a nuestro objetivo de esta primera etapa. Porque la etapa de lanzar los dardos no cuenta, era etapa cero. Que era Teruel, que era lo que salió en el dardo. Y de Teruel, no he investigado demasiado. Pero creo que voy a pasar de la capital. Incluso pasaré al principio de pueblos más importantes como Albarracín y demás. Luego intentaré verlos, quizás. Pero quiero ver la zona más natural. La Sierra del Maestrazgo o algo así. Que he estado oyendo que es muy bonita y demás. Así que creo que ese va a ser mi objetivo. Acercarme hoy todo lo que pueda a esa zona. Ya alojarme. Porque ahora ya sí que son las 5 y algo. Y ya va siendo hora de parar. Hacer una llamadita para ver si hay... A este hotel que hemos llamado. Y en el que sí que hay plaza. Así que ya va siendo hora de irnos y alojarnos. Para mañana empezar otra etapa. Y no sé a vosotros qué os parecen. Pero a mí estas zonas, por así decirlo... Entre comillas. Con muy pocos habitantes. Me parecen geniales. La carretera es pequeña. Es malísima. Pero a mí me encanta. Y estos pueblos aquí. Me parece que es una vida tranquila. El que pueda trabajar y vivir aquí. Pues seguramente viva más tranquilo que en la bullice de la ciudad. Y en el fondo es un pueblo muy bonito. Están hechos todos con los materiales de la zona. De ahí el color. Más o menos el color de las piedras y demás de la zona. Y a mí me parece muchísimo más tranquilo que... Comerme un atasco en Madrid, Barcelona o Bilbao. Pero bueno. A otros les gusta la otra cosa. Y bueno, también os recomiendo. Lo de no llevar reserva aquí vale. Y en determinadas épocas vale. Pero en España yo creo que en algunas épocas más de verano, puentes... Podría ser arriesgado. De que llames a 20 hoteles y no haya ninguno. Yo ahora no he tenido problema. He buscado un hotel que me gustaba. He llamado y me ha dicho que sin ningún problema. Incluso para cenar. Así que no... En esta época no hay ningún problema. O en esta zona. Pero si vais a hacerlo improvisado en la zona de la costa, en verano... Supongo que podéis tener problemas. O pagar unas cantidades aberrantes de dinero por una habitación. Bueno. Y si queréis os cuento. Porque nos vamos acercando ya un poco al hotel. Y os voy a contar que vamos a hacer. En la siguiente etapa... Yo quería visitar Teruel. Entonces... Pero no quería ir a la ciudad. Así que elegí la Sierra del Maestrado. Y ahí hemos encontrado la Ruta del Silencio. Túneles de Pitark. Y un montón de sitios muy chulos. Entonces me voy a alojar aquí cerquita. En el inicio de esas rutas. Y en la siguiente etapa os enseñaré esa zona. Esa ruta es muy famosa. Así que creo que es un buen sitio. Ya está cayendo la tarde. Para buscar un alojamiento. Y mañana tempranito empezar a hacer la ruta. Y seguir etapa. Como os he dicho. Es un... Hemos encontrado un hotel que se llama... La Perdiz. Acabo de llamar y no me acuerdo. Así que imagínate. Y lo marcan como uno de los hoteles en los que empieza la Ruta del Silencio. Así que me parece muy buena opción ya a estas horas. Parar. Ya nos hemos metido hoy 360 y pico kilómetros. Así que ya va siendo hora de parar. Descansar. Y pensar en dormir. Escucharse. Que es importante. No hace... Ya os lo he dicho antes. No hace ni mucho frío ni mucho calor. O por lo menos yo. Yo voy más cómodo con calor que con frío. Odio... Odio el frío extremo. No voy nada a gusto. Y como veis en la... No sé si se ve bien en la toma. Pero la... No sé si notáis la pantalla de la moto muy subida. La he subido. Para el viaje largo. Y me parece que... Para mí conductor me va bien. Pero para los vídeos no es tan bueno. Así que a lo mejor la quito. Está al abajo. Y ya habéis visto el cartel de ese marrón que marcaba a la derecha. Que empezaba lo de la ruta del silencio. Así que tengo muchas ganas de hacerla. Espero que lo veáis. Porque merece mucho la pena. Como se me han dicho. Yo nunca había ido. Ahí es donde mañana por la mañana tenemos que empezar. Ahora la tentación es coger la moto y seguir y hacerla. Pero bueno. Yo creo que ya va siendo hora de parar. Y el hotel tiene que estar. Por lo que he visto antes en el mapa. Tiene que ser este. Porque no hay nada más. Así que vamos a ir parando. Bueno. Como veis hay bastantes motos. Así que sin duda tiene que ser este hotel. Se llama Hostal. El hotel La Perdiz. No os lo puedo recomendar hoy. Os lo recomendaría mañana. Cuando yo haya dormido y cenado en él. Pero el precio estaba muy bien. Eran 55 euros o 60 euros. Lo que nos ha dicho. La de recepción. Así que es genial. Y tiene una pinta decente. Está lleno de motos. Por lo tanto. Malo no va a ser. Y hay más. Ahora seguramente. Veamos a gente. Ojalá alguien que salga aquí. Y diga mira esa es mi moto. Eso me haría mucha ilusión. Y bueno. Pues ya habéis visto aquí. La mía va a ser la más pequeña. Madre mía. Está plagado de BMW. Parece que la regalan. Y ahora aparco yo aquí en la puerta. Mi pequeñina Honda. Y nos vamos a descansar. Y nada. Pues el hotel. El aspecto. Eso sí. Cargar las maletas. Que el top que espesa una barbaridad. Y el hotel pues tiene una pinta muy normalita. Limpio. A un precio. Como os decía. Bastante bueno. Y lo marcaban como uno de los hoteles. Para empezar a hacer la ruta del silencio. Así que es el que. El que he elegido. Nos vemos en el siguiente capítulo. En el que haremos la ruta del silencio. Y vendrán cositas nuevas. Muchas gracias por verlo. Nos vemos. Nos vemos.